¡Eh! ¡Que jugamos con papá! ¡Se ha enganchado en la arena! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Buenas tardes! ¡Ahí va! ¿Pero dónde está mamá? Ha salido de compras con tu hermana. ¡Con permiso! ¡Buenas tardes, chicos! A ver, ¿quién quiere gaseosa? ¡Yo! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Ay, qué fresquita! La gaseosa es lo mejor para la sed, sin ninguna duda. Bueno, yo os dejo tranquilos. Vaya, hombre, para un día de fiesta que tengo y no lo puedo pasar en paz. Siempre igual. Están muy callados. ¡Alto ahí! ¡He dicho que alto ahí! ¡No voy a detenerme porque tú me lo pidas! ¡Como dices! ¿Qué pasa? ¿Por qué no jugáis juntos? ¡Estamos jugando juntos! ¿Juntos? Cada uno hace una cosa distinta. ¿Para eso habéis venido? Bah, no importa, papá. Bueno, siempre hacemos lo mismo. ¿Os apetece salir a jugar a la calle? Venimos de jugar en la calle. Ahora nos apetece relajarnos, hombre. Todo recto se dice straight. Cuando yo era pequeño y estaba con mis amigos, jugábamos todos siempre en pandilla. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué hacíamos? Pues jugábamos al fútbol, al pilla-pilla, a las cartas, a los juegos de mesa. Hacíamos muchas cosas divertidas. Oye, Sirsuke, ¿no tienes unas tan chulas de ultrahéroe? ¿Por qué no jugáis con ellas? ¿Te refieres al set con la base espacial y el coche especial para mujeres? No sé cómo se llaman, solo que me costó un ojo de la cara. ¿Ya has perdido el interés o qué? Es que... me aburren. ¿Eh? ¿Pero ya? Es que, ¿sabe? Ahora ya solo los niños pequeños siguen a ultrahéroe. El capítulo de la semana pasada tenía un argumento muy visto. Los malos parecen todos reciclados y ya no tiene ningún interés. La serie ya no es lo que era. Pues sí que la conoces bien, Kasama. Es por casualidad. Resulta que hay una tienda de televisores de camino a la academia y suelen poner la serie de ultrahéroe en las pantallas. A veces la miro un poco y, viendo a los enemigos que salen, uno ya puede imaginarse la historia. Es muy previsible. ¿Qué hago? ¿Los dejo en paz? Ni hablar. Venga, chicos. Ya estamos todos aquí. Vamos a jugar a algo juntos. Así será mucho más divertido, ya veréis. Aquí hay de todo. ¿Qué os parece este coche que anda solo? Pues nada, que está roto, papá. ¿No funciona? ¿Se le han acabado las pilas? No, no son las pilas. ¿Serás? A ver si cuidas más tus juguetes, hombre. Ay, ojalá encontráramos algo con lo que pudiéramos jugar todos juntos. No se preocupe, señor Noara. Ya estamos haciendo cosas que nos gustan. Bueno, bien. ¿Y qué tal una partida de cartas? No hace falta que pongas pose y todo. ¿Qué me decís? Juguemos a cartas. Os enseñaré juegos divertidos. Sinozuke trae las cartas. A mí eso no me parece divertido. Claro que lo es. Se puede jugar a muchos juegos. Vamos, probadlo, chicos. Yo creo que sería mejor dejarlo. No puedes saberlo si no lo intentas. Ni siquiera cuando no tenemos todas las cartas. ¿No están todas las cartas? Las reciclé porque ya no servía. O sea que te las cargaste. No, yo no. Creo que Himawari... ¡Mentiroso! Pues de remedio no hay cartas. Ya lo tengo. Vemos a esto. ¿A cazar la carta? Ese no es un juego de niños pequeños. Y de no tan pequeños. ¿No lo sabes? A los mayores también nos gusta. Va, esa baraja la compramos en un mercadillo por una miseria. Nunca la hemos usado. La mesita molesta aquí. Venga, chicos, a jugar a otra habitación. Ay, chicos, ayude la corriente un rato a mi patio, por favor. Vale, una vez. Está bien, pero solo una, ¿eh? Chicos, echadle un poco de emoción. Sinosuke, no vale hacer trampas. Vale. Venga, empezamos, ¿eh? Perro ladrador muerde mucho y mejor. Perro ladrador muerde mucho y mejor. Venga, buscad la letra P. ¡Adiós, la tengo! Muy bien, Bochan, el perro mordedor. Siguiente, ande yo caliente y baileme la gente. ¡Mía! Yo la he cogido primero. Mentira, he sido yo. Yo he llegado un segundo antes. Eso no has podido calcularlo. Vamos, chicos, acabamos de empezar. No os peleéis. Dejad que yo haga de juez, ¿vale? A ver. Masao la toca con un dedo más. Gana Masao. ¡Hala, qué bien! A la próxima ya verás. Siguiente, más vale prevenir que orinar. Más vale prevenir que orinar. ¡Qué bueno es esto, sí! ¿No está? La tengo yo. Sinosuke, la tenías desde el principio. Es que es mi favorita. No vale hacer trampas. Más vale prevenir que orinar. Esto lo tengo que contar en la oficina. ¡Viva! He ganado yo. ¡Qué va! Yo tengo más. ¡Jole! Me he quedado corto. Ha sido muy divertido. Se han hecho de rogar, pero al final han disfrutado. ¡Qué monos! Ya decía yo que tenía hambre. Es la hora del más tuerto. Pero si no hay nada de nada. Es que mamá no ha hecho la compra, ¿o qué? Si queréis os compro la merienda. ¡Qué saleroso, papá! Chicos, ¿qué os apetece? ¿A dónde vas a ir? Al súper de 24 horas. Si es el súper de aquí al lado, yo quiero un croissant de chocolate, por favor. Si es posible, a mí me apetece un pastelito de frutas tropicales. Yo, un bocadillo de salmón, por favor. Para mí, patatas fritas con sabor a pollo y pimienta. Y no solo eso, también... Un momento, chicos, chicos. No pidáis tantas cosas diferentes, por favor. Vamos a ver... Bueno, aquí hay algo de arroz preparado. ¿Os puedo hacer también algo más? No, déjelo. No es necesario que se moleste. Si no es nada. Venga, vosotros seguid jugando a las cartas. Más vale prevenir que orinar. En abril, paraguas mil. ¿Qué hacemos? Es que es mi padre. Seguidle la bola, por favor. El pobre es así. Vale. Mi abuela solía prepararme meriendas así. Bolas de arroz tostadas. Sí, qué cosa más rica. En serio, señor. No se moleste. Vamos, chicos, chicos. Ya veréis que bien saben estas cosas si se comen a la vez. Será un buen recuerdo para cuando seáis mayores. No hay nada como la comida casera. Pues qué bien. A mí me apetecía algo dulce, no precisamente arroz. Venga, hombre, casa más. Ya que se toma la molestia... Perdón por haceros esperar. Enseguida termino. ¡Uy, qué bien huele! Ahí va. Tengo que irme a la academia. Pues ya que has esperado hasta ahora, quédate a merendar. Si no, se va a dar cuenta de que falta. Vale. A buen hambre, dale arroz puro. Chicos, lo siento mucho.